La calle más que corre largo es la Broadway, es el que te lleva hasta las montañas donde miras es hasta allá, pero acá es norte, sur, allá es west, allá es east, entonces acá es south y norte, por lo tanto en todas las montañas es norte, en el mundo, en cambio las montañas que estás aquí, son las Cover City, las montañas de Cover City. En esta calle, yendo para allá, al centro, están los famosos callejones que le digan, donde venden ropa así, puede ser de marca, pero sí, están los restos bien bajos, son piratas, digamos, piratas. Ahorita vamos por el de Andrés, por Joel, según que el Martín, así va a ir. ¿Hay naranjas ahí o qué es? Sí, mandarina parece, o limón. Tempranito son qué, jamás? Sí, hay viento. Ocho y media. Sí, hay viento. Es como si no ganaron. Ocho y media de la mañana en Los Ángeles. ¿Es como si no hiciste? Gracias por ver el video.